¿De la marcha del señor Rubalcaba, del TSB? Bueno, de la marcha no, de la convocatoria del Congreso, ¿no? En fin, yo creo que ha hecho lo único, a mi juicio, que se podía hacer, naturalmente, siempre hay otras opciones, pero a mí me parece que lo responsable es que la dirección de un partido que pierde unas elecciones y que cree que su partido tiene que hacer una reflexión y tener una propuesta política alternativa, lo normal es que asuma la responsabilidad que convoque el Congreso, que dé gestión dentro del Congreso y que asuma, por tanto, el coste de la pérdida. Me parece que probablemente hubiera sido mucho más sencillo para él dimitir y dejar los trastos a una gestora, pero al fin y al cabo él es el responsable del partido y asumir su responsabilidad y convocar un Congreso, en fin, para que el Partido Socialista decida lo que sea de cara a futuro, me parece que es lo razonable y, por otra parte, lo más responsable, insisto. Pero todo esto, naturalmente, dentro del respeto, hablar de otro partido político siempre me parece que es un poco delicado, pero ya que me han preguntado ustedes, pues les doy mi opinión.